No se está llevando Ahora si Si corte No lo hago Ok no mas te lo corte No mas te lo corte Y lo dejo Vamos Aquí vamos Oh my god Esta cagre Mira para abajo No mas por seguirle A mi pana Jonathan que lo quiero mucho Si sabe que el sentimiento es mutuo Esto es la negra Esta es la ruta negra Pero por esta no vamos Esta es mas dificil Una la ve La otra ahora Espero Sobrevivir Esta es la negra viste que esta si se ve mas dificil Mira como va Mira como va la señora Uhhh esta si me gusta Como se ve esto Lenny Espectacular Espectacular verdad Si tu puedes No 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 Eso pense yo la primera vez que subia aca solo Mira eso Mira el rodrigo viene Mira el rodrigo viene Viene el rodrigo No se ve bien no? Como estaria? Estaria bueno padre Uhhh Brincar de aqui abajo y seguir esquiando no? Uhhh Como esta esto? Ahora nos moja la gopro Si no No puede grabar Ehh Quita Uhhh Yo lo voy a bajar aqui esta mañana Jajaja Esta bueno verdad? Esta alto no? Mira yo no esta Vamos para arriba Vamos para arriba Sobe Todo lo que sube tiene que caer Jajaja Es todo Por ahi viene el rodrigo arrepentido Jajaja Si viene Lo que lo vi Mira lo de abajo viene solo Viene arrepentido 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 Jajaja Tu ya subiste aca? Si Dos veces ya subi Dos veces Esto esta excelente aca arriba Muy bueno Y despues de que pasemos esto Falta mas Que bonito se ve Wow No No Ellos no te bajan por aqui No se ponen al grupo Jajaja Ayer vi a uno que lo bajaron en una Como en una Como en una Como le llaman estas cosas Es como Como un trineo Pero para personas Lesionadas Si pero no vamos a tirarnos por aqui Esta no es la area de tirarnos Pero por aqui se tiran Alguna gente Algunas personas se tiran por aqui Son locos Si Y yo me atreveria Quizas Quien sabe Un día de estos Con un poco mas de experiencia Con un poco mas de experiencia me atrevo Pues claro Ahora esta Ahora si oh si y Ahora esta Bona Mira como vienes la gente, mira loco, mira loco, mira loco, la tipa me dijo pendejo, una señora que le estaba ayudando a Rodrigo a pararse y yo le estaba tratando de dar instrucciones al mismo tiempo y ella le dice, no le hagas caso a este pendejo, pero ella era una bolilla y me dijo así con el acento gringo, no le hagas caso a este pendejo, yo no sé, no sé si lo dijo a son de broma o qué, mira, mira esa montaña que bonita, como vienen bajando por ahí, pero ahí es que vamos a bajar, no, por ahí esa no, esa está más empinada, la que vamos a bajar, la que vamos a bajar está mejor, está más suave, ¿viste eso? que te digo, EX, EX, esos son los double black diamond, las negras, cuando ves un diamante negro es que es bien difícil, pero nosotros no nos vamos a ir por el diamante negro, nos vamos a ir así, espectacular, demasiado bien, esta subida es como de 10 minutos, ¿no? voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando, ni idea, me era por la lima, pero bajando, ya estamos de lombra, ¿no? área, pero bajando, ¿no? mira, mira, pues, iba a xt was, vamos a ,, que bien se ve ¿no? ahora de sin caer te viene bueno, te muero te aquí está, aquí está aquí está aquí está ahí está man aquí está es la la eso es no, no, te voy a esperar para acá es el líder y para acá bien, ahí vas viene no, te voy a parar te tienes que salir para que yo bien bueno mano ahora vas tan fuced no más aquí hay un enero un enero un enero un enero ¿Estamos juntos? Sí. Así que la dirección es la dirección de la dirección. Sí, y debería tomar esa dirección. ¿Cuál? Yo el más fácil que me fui fue este. Por acá. Para mí, yo no considero que acá es más fácil. Porque esto se ve más difícil. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Con qué te diste? Sí. ¿Oh? Oh. Oh. It has to... This way right? This is the right way Yeah The blue square So kind of staying right along the side of the fence here Alright So that fence Stay right This looks kind of scary Yeah, they're landing Who's these guys? Huh? Here Look, where is it? No, I don't think this is the most easy Este va aquí ¿Cómo va el saraco? ¿A mí? Ahí ya Ustedes saben Yo te voy a decir algo Este lado no me parece más fácil Que el que yo me fui ayer Que es por allá No me parece más fácil Este lado se ve más difícil Este lado Bueno, quise el más No me parece más fácil No me parece más fácil Este lado se ve más fácil Este lado se ve más fácil Pero voy a probar Pero voy a probar ¿Has tu amigos? No, no No, no, no sé En 17 años Pero no me parece más fácil Pero voy a probar Fíjame un poco mejor que ellos hacen Ok ¿Están conocidos como para subir y descarga? ¿Están conocidos como para subir y descarga? No, no, no 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 ¿Ah? No, porque nos está esperando No, porque nos está esperando Porque ella provee primeros auxilios En caso de que nos pase algo, bajando Vámonos, vámonos No, pero mira, así Quiero que baje así Stop, turn ¿Because fue el primer día en el último? ¿Es el primer día en el tiempo? Sí, primer día en el último ¿Otro de en el día no? ¿Cuál fue el primer día en el último? Ah, en la lucha no en elู้ad No, no en el momento ¿Ok, si estuviera en el último? ¿Gracias de la la Añadilla? Ha que hacer eso, que te lleven hasta la mitad pero no es un buen lugar ok, ok mira, les van a llevar les van a dar unas rides hasta la mitad de la montaña y de la mitad para abajo entonces van a bajar en esquí si? está bien? si está bien dale bueno porque este es avanzado aparentemente es difícil vamos a mirarla ahí yo bueno mejor intenta la mitad de la montaña y si les va bien pues hacemos esta quidale ya stop and turn that's the trick stop and turn ok 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 ok